Estén atentos porque nuestros amigos del Twitter que el día de ayer consiguieron una cosa espectacular, una cosa maravillosa, hacer treten tópica a nivel mundial, cosa que normalmente no pasa en el Perú. El día de hoy tenemos una nueva tarea para ustedes, así que ustedes se preparados, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y solo aquí en combate, seguimos con la competencia. Es el turno de Ernesto, es el turno de Coto, DJ Beto, música, por favor. Dos, uno, combate. Campana, canta el equipo rojo. Tú estás en mi mente. Dios mío. Calcedí. En mi corazón. Esa es la época de Karen. ¡Vale! La sol que tengo presente en mi mente. Muy enorme. Porque la niña, calumbre a mi existir. Desde el día que te dieron mis amigos, comenzaron a decir, ¿por qué no te la meten tan? Me gusta para mí. Me gusta para mí. Me gusta para mí. Me gusta para mí. ¡Vale! Punto para el equipo rojo, así que prepárese. Ya un feliz sonazo, sonazo, zumba y sin querer. ¡Vamos! Es el turno de Alexandra, es el turno de Simena. Simena, ¿algún pedido especial para el DJ? ¿Quieres que te toquen algo? ¿Tal vez Shusha Barney o algo por el estilo? No, no sé, Fime. Ah, no. No, aquí quiera. Yo me sé todo. Ya, perfecto. Muy bien, vamos chicos, preparados. Primero DJ Beto, música, por favor. ¡Compones! ¡Compones! No, 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 no. ¡Punto para el equipo rojo! Vamos ahora con el siguiente enfrentamiento, es el turno de La Beba Dreyfus y de Joshua. Vamos chicas, chicas, digo chicos. Primero música, mi querido DJ Beto. Dos, uno, combate. ¡Compones! Ella me provoca bailando, ella que se muerta y te rea, mía que se va con cualquiera, ella es tu gachita fiera, gata fiera. Que no envía a los hombres y los demás, gata fiera. Qué horrible escuchar cantar a la chica. A mí no me vas a ruñar. ¡A que te aruño, papi! ¡A que te aruño! ¡A que te aruño, papi! ¡A que te aruño! ¡A que te aruño, papi! ¡A que te aruño! A mí no me vas a ruñar. ¡A la mía, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Punto! ¡Qué terrible! Bueno, están viendo ahí el momento en donde Israel se lesiona. Pero qué terrible escuchar a Estefany cantando con la china por el amor de Dios que es duro para más dantesco. Estefany. Ya te hemos dicho que no venga resfriada a competir, por favor, Estefany, ¿ah? ¡Ah, un monjino, gangosa! Vamos, chicas, es el turno de Karen Nesco, es el turno de Yamila. A la cuenta de... ¡Tres, dos! ¡Dime tu música primero! ¡Uno, combate! ¡No sé cuál es su amor! ¡Campana! ¡Qué es ella, blanca! ¡Sí, como el mundo caerá sobre ti! ¡Ja, ja, ja! Baby, quisiera volver a amarte, volver a quererte volver a tenerte cerca de mí. ¡Ya! Mis ojos lloran por ti. Me haces... Quiero volver a amarte, volver a quererte volver a tenerte cerca de... ¡Ya! Mis ojos lloran por ti. Me haces tantas faltas, no los puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancas en mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y me pregunto por qué, por qué. ¿Por qué? No hay que enamorarme de ti. ¿Por qué? Porque... 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 ¡Punto! ¡Está inspirado, está inspirado! ¡Ya, ya como, ya como! Ya como, ven, 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 ven. Acabamos de descubrir en qué usa su tiempo libre. Dale el micro, por favor. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. ¡Canta! ¡Canta! ¡Ya, vamos! ¡Cántale a la china! No sé cuál sea mi destino, sí. No, pero la parte del rapeo, la parte del rapeo. Quiero volver a Marta, volver a quererte. Esta falta no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quedarte como te quise luego. Bien, cuando van a hacer trampa, vamos a ver. Preparados, vamos DJ Beto. Pero antes, un corte. Y venimos con más porque combate es bacán. O sea, suerte, suéltela, Guadalupe. 3, 2, 1, combate. Ajá, ajá. Ella tiene micro, ella tiene micro. ¿Para qué? Y a mí me quieres para un... ¿Para qué, mami? No lo trates, no. No trates, no trates. No me trates de engañar. Me muero, muy rato. Sé que tú tienes a otra. ¿Esa no es la canción de Yamina? Y a mí me quieres para un... ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Que rita, mamita. ¡Punto para el equipo rojo! Ok, ya está Alexandra y la China. Guadalupe, suena. No te quieres, de verdad. Ajá. Otra vez al equipo rojo. Pero si quieres poner la pila, vamos a ver. Si logras a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Eh, 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 eh. Eh, na, 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 na. Que tú no te escapas ni que aviaras de mi pobre corazón. No, equipo verde, equipo verde, equipo verde. No te aumenta mis rodillas. Yo estoy dignito de amor. ¿Eh? No hay punto, no hay punto. No hay punto para nadie. Siguiente enfrentamiento. Esta vez Cotto contra Giacomo. Música de W. Lupe. Uno. ¡Cúntate! Tanta cejita. Esa sí. Gracias, Chemo del Solano. Justo para el equipo verde. Siguiente enfrentamiento. Es el turno ahora de la chica más conocida como Chamela. Contra, ¿quién viene del equipo? Ajá. Estefany. Estefany. Estefany y Chamela. Guadalupe, música. Tres, dos, uno. ¡Toma! Ahí está, campanazo. ¡Compala! Y dice. Una gota de gracia de abriga, milla de arriba y arriba. No, no, no. Equipo rojo. Para bailar la bamba. ¿Cómo? Para bailar la bamba se necesita una boca de... Así es, Yenco. Boca, no bota. Una boca de gracia de arriba y arriba. Y arriba, y arriba. ¿Cómo? Ahí arriba, y arriba. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Ajá. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Y primero, ¡Vance! Ba, 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 ba. Dos, uno y siempre vienen. Ba, ba, ba. Minuto de unirme. Ba, ba, ba. Pará. Bra, ba, ba, ba. La reina madre. Y los pisos del equipo rojo. Los muñecos de Zumba son bien bamba, los muñecos de Zumba, los muñecos de Zumba son bien bamba, y arriba, y arriba, junto, junto para el equipo rojo, siguiente enfrentamiento chicos a su posición en el turno de Craig, contra, a ver Zumba, listo, le metí un colazo su rato, Guadalupe Música, Yo no quiero volver a llamar, bonito remacho, animo, buena cosa, porque el combate es bacán, no se mueve, ya venimos y hoy, como lo dijimos ustedes, eran protagonistas.